Una parte de mi vida, he perdido al conocerte, pero yo te quiero tanto, que no dejo de quererte. Pero yo te quiero tanto, que no dejo de quererte. Mirando al río, yo me entretengo, porque parece que te estoy viendo. Mirando al río, yo me contento, mirando al agua, dejo silencio. Mirando al río, yo me entretengo, porque parece que te estoy viendo. Mirando al río, mirando al río, mirando al río, mirando al río. Yo no sé ni cuántas horas me paso pensando en ti. Mirando al río, con los ríos de mis venas, corre fuego, hay descubrir. Mirando al río, yo me entretengo, porque parece que te estoy viendo. Mirando al río, yo me contento, mirando al agua, dejo silencio. Mirando al río, yo me entretengo, porque parece que te estoy viendo. Mirando al río, mirando al río, mirando al río. Mirando al río, mirando al río. Amén.